En noches como la de ayer aparece el peor enemigo de casi la mitad de los españoles, el insomnio, provocado por el sofocante calor. Bueno, se duerme igual, pero vamos, se soporta con la ventanita abierta, que entra el airecito y... ¿Qué va a hacer uno? Nada, abrir la ventana. Lo cierto es que irse a la cama no sabe tan bien como en invierno, aunque claro, todo depende de la ubicación de nuestro dormitorio. Yo duermo muy bien, duermo bien, sin problema. Yo sí porque tengo una casa baja y tengo jardín y entonces he sido privilegiada en ese aspecto. Y si la casa no es fresca, habrá que recurrir a la tecnología. Yo bien porque me he puesto mi aire y he dormido estupendamente. Claro, tuve que poner el aire toda la noche. Un ventilador en la habitación y ya está. Además que no se puede vivir sin aire, en mi casa por lo menos. Pues precaución, porque el aire acondicionado no debe estar por debajo de los 22 grados si no queremos enfermar y en general es mejor evitar su uso. Ahí van más consejos populares para poder conciliar el sueño. Lo primero es estar cansado, bien de caminar o bien de trabajar o bien de lo que sea. Dormir en un sitio fresco. Y si te tomas alguna valeriana pues tampoco pasa nada. Y si ya ha aprobado todo, medite sobre este otro consejo. Acordarme de los políticos hasta ahora, verás tú cómo te duermes muy a gustito. Más pautas, esta vez procedentes de expertos. Las cenas deben ser ligeras, es mejor evitar las siestas largas y nuestra habitación debe estar bien ventilada y sin ruidos. La calidad del sueño disminuye a partir de los 26 grados, ya que el calor hace que nuestro cerebro genere menos melatonina, la hormona responsable del sueño. De hecho, la temperatura externa que el cuerpo necesita para dormir bien es de unos 21 grados y con más calor se produce una hiperactivación del metabolismo para adaptarse y una activación cerebral que da lugar al incremento de los trastornos del sueño y de la ansiedad. Pero no se preocupen, el mes de julio sirve de adaptación, por lo que en agosto ya estaremos acostumbrados y dormiremos mucho mejor.